You make me feel suavemente Bésame, I'm making you do whatever You make me feel suavemente Bésame, I make you do forever You make me do whatever Suavemente, Bésame I make you do forever You make me do whatever Aumes, I make you do whatever Es como witches Que me strike eres tan bien, ese bebé Que está mucho comazín e quedándolo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!